¿Cómo están cracks? Ayer, además de los ganadores y sus premios, The Best, el tema fue la ausencia de los jugadores del Barcelona que debieron estar ahí para ser reconocidos con este nuevo premio de la FIFA, pero que según el club, prefirieron quedarse a preparar su partido de Copa. Esa era la versión oficial. Horas después de la ceremonia, desde Barcelona, un medio de comunicación publicó lo que parece ser la verdadera razón por la que Iniesta, Piqué, Messi y Luis Suárez no estuvieron en la gala y tiene que ver con el arbitraje. Se dice que en el club ya tenían todo listo para viajar, pero los jugadores encabezados por Piqué decidieron no ir a Suiza a manera de protesta contra su propia directiva. Específicamente un directivo por no sentirse respaldados, apoyados cuando se han quejado contra el arbitraje, especialmente en los últimos dos partidos. Incluso, ¿se acuerdan que les presentamos las imágenes de Piqué señalando al palco al final del último juego? Bueno, se creyó que era para Tebas el presidente de la Liga, pero según esta versión, el reclamo pudo haber sido para ese directivo del Barça. Ayer Iniesta habló con jugadores del Madrid para disculparse por no haber ido y explicó que fue por un asunto de diferencias con sus dirigentes. Hoy Luis Enrique confirmó esto al decir que la ausencia fue por una decisión individual de los jugadores que él respeta. En resumen, la bronca es jugadores contra directiva por no apoyarlos en su queja contra el mal arbitraje. Por lo pronto, el comité técnico de árbitros interpondrá una doble denuncia contra Piqué por sus palabras contra el Athletic en Copa y contra el Villarreal en la Liga. ¿A ti qué te parece todo este asunto? Déjanos tu opinión acá en los comentarios. ¿Eres un verdadero fanático del mejor fútbol? Únete a nuestro canal, suscríbete y sé un verdadero crack. El técnico del Barcelona fue preguntado por las palabras de Cristiano al recibir el premio y esta fue su respuesta. Cristiano, por cierto, ofreció una entrevista exclusiva a la FIFA muy informal en la que dijo que su comida favorita es el bacalao que le prepara. Su mamá, que su música favorita es el reggaetón y el mejor día de su vida cuando nació su hijo. No se animó a nombrar al defensa más difícil al que se ha enfrentado. ¿Ustedes cuál creen que sea? Pero en otra entrevista, Cristiano habló de algo muy interesante, de Messi y su competencia por los títulos. Atención a la pregunta y ojo con la respuesta. Muchos dicen, Cristiano, que el haber coincidido con Messi en esta década te ha privado de muchos títulos. Lo que no se dice son los títulos que no ha ganado Messi por haber estado contigo. ¿Eso te iba a decir? A mí, para mí es mejor porque así me da motivación para trabajar y querer siempre ser el mejor. Así que encantado. Cracks, esperamos todos sus comentarios sobre este tema acá abajo. Hace casi ya una semana te adelantamos que en Inglaterra estaba ocurriendo algo similar a lo que pasó con Jamie Vardy. Con el joven Cohen Brama, el jugador de séptima división que el Arsenal le echó el ojo. Pues hoy ya fue presentado como un nuevo fichaje de los Gunners. Días después de que se quedó sin su empleo en una fábrica de autos. Vaya historia la de este chico. Un día estás armando autos y en tu tiempo libre jugando fútbol. Y al otro estás encarando a Alexis Sánchez en un entrenamiento bajo las órdenes de Arsene Wigner. Así, él mismo lo contó hoy. Hoy hubo varios partidos. Uno de los más importantes fue el de la Copa de la Liga entre Manchester United y el Hall City. Que ganaron los Diablos 2 por 0 con goles de Mata y Fellaini. La novena victoria consecutiva para los de José Mourinho. Y en duelo de Copa del Rey, el Atleti cayó en casa 3 por 2 ante Las Palmas. Anotaron Griezmann y Correa. Pero gracias al 2-0 de la ida, los del Cholo Simeone pasaron a los cuartos de final. Acuérdense que mañana juega el Barça. Y para despedirnos, Keylor Navas recibió hoy el trofeo a Mejor Futbolista Iberoamericano del 2016. Que entrega la agencia de noticias EFE. Felicidades Keylor. Martin Odegaard fue presentado como nuevo jugador del Jerembin holandés. Llega cedido del Real Madrid hasta el 2018. El futbolista dijo que el Madrid es el mejor club del mundo. Pero que allí juegan los mejores jugadores. Y por eso decidió salir. O sea que minutos no iba a tener. Y a pesar de todos los rumores, en Barcelona dicen que Iván Rakitic se queda. El defensa argentino del Villarreal, Mateo Musacchio, se fracturó la muñeca derecha en el último partido. Estará fuera mínimo 3 semanas. La revista France Football reconoció a Zidane como el mejor entrenador francés. El ex madridista Carvalho se va a China. No tenía equipo. Su último fue el Mónaco. Así que firmó por un año con el Shanghai City. Y ahora se dice que el Arsenal quiere a Álvaro Morata. Pagarían 70 millones de euros. ¿Es mucho o lo vale? ¿Ustedes qué dicen? A una estatua de Messi en Buenos Aires la partieron a la mitad. Le cortaron la cabeza y los brazos. Y el portal Gol ha hecho una genial parodia de esto con la ayuda de los Simpsons. ¿Se acuerdan de este capítulo? 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 Eso fue todo por hoy cracks Muchas gracias por dejarnos tu like Por compartir este video si te gustó Y si eres nuevo te doy la bienvenida A esta gran comunidad de verdaderos fanáticos Del mejor fútbol Nosotros nos vemos en el próximo video